Tengo Una firme vocación Por eso los invito señores a que canten conmigo una canción Cante conmigo, cante conmigo Me falta algo, me falta que usted cante conmigo Cante conmigo, cante conmigo Me falta algo, me falta que usted cante conmigo Cante conmigo, cante conmigo Me falta algo, me falta que usted cante conmigo Cante conmigo, cante conmigo Me falta algo, me falta que usted cante conmigo Tengo un sueño de esperanza Tengo una guitarra y la voz Tengo sangre de mi sangre, una mujer que espera y una dulce canción Tengo unos pocos amigos Tengo una firme vocación Por eso los invito señores a que canten conmigo una canción Cante conmigo, cante conmigo Cante conmigo, cante conmigo Me falta algo, me falta que usted cante conmigo Tengo un sueño de esperanza La UMA es una mujer de setenta y pico de años Vive en el monte chaqueño Vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo Tiene los ojos azules, como el agua de los mares Porque vino de muy lejos Y el cielo quedó en su sangre Hay que entrar por las picadas Para llegar a su rancho De barro y apuntalado Con quebracho colorado Lleno de árboles en patio Y herramientas de trabajo Una volante a un arado Y el paisaje de su charco La UMA es feliz Con poco, digamos que mejor Con nada La UMA era rubia y se ve Era una linda alemana La UMA es feliz Con poco, digamos que mejor Con nada La UMA era rubia y se ve Era una linda alemana Que sola que está la UMA Pero ella no piensa en nada Como pensar en la muerte Si la UMA es como nada En su ranchito de barro Calenta leña su pava Conversa con un lorito Es con el único que habla Hay que entrar por las picadas Para llegar a su rancho De barro y apuntalado Con quebracho colorado Lleno de árboles en patio Y herramientas de trabajo Una volante a un arado Y el paisaje de su charco La UMA es feliz Con poco, digamos que mejor Con nada La UMA era rubia y se ve Era una linda alemana La UMA es feliz Con poco, digamos que mejor Con nada La UMA era rubia y se ve Era una linda alemana La UMA es feliz Nosotros pasemos dóta Serena la música Vamos a poner el tirano En la linda alemana Ya excepto En la linda alemana Yั่ Lux Es como el cristal, la risa loca de Judy Es como un caudal de un manantial Déjame soñar el dulce beso de Pergui Su mirada azul, onda como el mar Delicadas criaturas perfumadas Quiero el beso de sus boquitas pintadas Frágiles, muñecas del olvido y del placer Riento, alegría, como un cascabel Pero hay una melena, melenita de oro Que es como un tesoro, su melena de oro Pero hay una melena, melenita de oro Que es como un tesoro, su melena de oro Es como el cristal, la risa loca de Judy Es como un caudal de un manantial Déjame soñar el dulce beso de Pergui Su mirada azul, onda como el mar Delicadas criaturas perfumadas Quiero el beso de sus boquitas pintadas Frágiles, muñecas del olvido y del placer Riento, alegría, como un cascabel Pero hay una melena, melenita de oro Que es como un tesoro, su melena de oro Pero hay una melena, melenita de oro Que es como un tesoro, su melena de oro Que es como un tesoro, su melena de oro Que es como un tesoro, su melena de oro Que es como un tesoro, su melena de oro Que es como un tesoro, su melena de oro ¡Gracias! 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 Le hace mal, la pasa metido en la oscuridad Monito, salí, qué pena tener Si te agarra la mona, ya te quiero ver Ay, 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 monito pelado Pelado, pelado Triste y arrugado Pelado, pelado Monito pelado Pelado, pelado No quiere jugar Monito pelado Pelado, pelado Triste y arrugado Pelado, pelado Monito pelado Pelado, pelado No quiere jugar Ay, yo tengo un monito, monito mimado Que de tantos mimos parece cansado Es un mono feo y bastante raro Sufre del complejo de mono pelado Se esconde del sol, la luz le hace mal La pasa metido en la oscuridad Monito, salí, qué pena tener Si te agarra la mona Ya te quiero ver Ay, 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 monito pelado Pelado, pelado Triste y arrugado Pelado, pelado Monito pelado Pelado, pelado No quiere jugar Ay, ay, monito pelado Pelado, pelado Monito pelado Triste y arrugado Pelado, pelado Monito pelado, 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 no quiere jugar Ay, 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 monito pelado, 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 triste y abrugado Pelado, pelado, monito pelado Llegó, llegó, año nuevo ya llegó Llegó, llegó, año nuevo ya llegó A saludar y luego a bailar Porque este año va a ser siempre carnaval Llegó, llegó, año nuevo ya llegó Llegó, llegó, año nuevo ya llegó A saludar y luego a bailar Porque este año va a ser siempre carnaval Oh, 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 el año nuevo ya llegó Oh, 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 la tristeza se acabó Oh, 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 la alegría es evidente Oh, 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 porque Jade está presente Llegó, llegó, año nuevo ya llegó Llegó, llegó, año nuevo ya llegó A saludar y luego a bailar Porque este año va a ser siempre carnaval Llegó, llegó, año nuevo ya llegó Llegó, llegó, año nuevo ya llegó A saludar y luego a bailar Porque este año va a ser siempre carnaval Oh, 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 el año nuevo ya llegó Oh, 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 la tristeza se acabó Oh, 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 la alegría es evidente Oh, 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 porque Jade está presente Si quiere amigo sentirse feliz Venga a esta fiesta a cantar y a reír Si quiere amigo supera a olvidar Venga a esta fiesta a cantar y a bailar Porque la gente aquí se divierte Porque la gente aquí se divierte Se ríe muy fuerte, mucha alegría es Y si esta noche se encuentra con suerte Una base de este amor le traerá Si quiere amigo sentirse feliz Venga a esta fiesta a cantar y a reír Si quiere amigo supera a olvidar Venga a esta fiesta a cantar y a bailar Porque la gente aquí se divierte Se ríe muy fuerte porque alegre está Y si esta noche se encuentra con suerte Una base de este amor le traerá Alegría, si, si, estoy borracho de tanta alegría Cantemos todos esta melodía Y cantamos la mujer querida Alegría, si, si, estoy borracho de tanta alegría Porque vivimos una fantasía Porque la vida es un carnaval Porque la vida es un carnaval Alegría, si, si, estoy borracho de tanta alegría Porque vivimos una fantasía Porque la vida es un carnaval 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 Y si, 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 La mujer mató al marido con un hilo de coser La mujer mató al marido con un hilo de coser Ay Susana, decime cómo fue Mi marido era un celoso y no me supo comprender No jugué con mi pistola, Susanita, por favor Ay Susana, decime qué pasó Pa' jugar con tu pistola, un tiro se me escapó Ay Susana, decime cómo fue La mujer mató al marido con un hilo de coser La mujer me dio un diploma, el de borracho de ley Que soy borracho, lo siento, que tengo mujer también He tenido mal destino, mala suerte, sí señor Los borrachos son muy malos, más yo soy una excepción Escúchame Catalina, conténtame por favor Donde he guardado billetes que al casorio me llevo Hace tiempo que me dicen, yo te voy a maldecir Te he guardado Catalina, pero hoy me toca a mí Ojalá te salga un grano Y que la punta que a mí me deja la nariz Y que la punta que crezca Sanaboria, perejil y perejil Nunco hace bien picado El du alegro de dos pies Y un letrero donde lea Soy león al Ziervo al menos Ojalá te salga un grano Y que la punta que crezca Zanahoria, perejil y perejil Un tomate que bien picado El du alegro de dos pies Y un letrero donde lea Soy león al Ziervo al menos Ojalá te salga un grano Y que la punta que crezca Sanabón de margen y penequil, mucho amarte bien picado El reloj de los pies, yo le espero a donde vea Sol, Leona, Sierra, Nueva, Nueva, Nueva